La Jornada Mundial de las Misiones que la Iglesia celebra este domingo centra el escrito semanal del señor arzobispo de Toledo para Padre Nuestro. Buenas noches, a pocos días del Domundo en Francisco Cerro recuerda que una iglesia que se cierra y que no se abre a las misiones muere por falta de vida y esperanza. A titulares. Es jueves 15 de octubre y hoy Talavera de la Reina ha amanecido con nuevas restricciones y control estricto de aforos. Sanidad decreta el cierre de la hostelería a las 11 de la noche y suspende casi todas las actividades para frenar la expansión de la pandemia. Castilla-La Mancha ofrecerá contratos de dos años a los estudiantes que finalicen en mayo la especialización en Medicina Familiar. Lo ha anunciado hoy el presidente de Castilla-La Mancha durante el acto del Día de las Mujeres Rurales. En la actualidad local les contaremos que ya han comenzado las obras de mejora en el Puente de Azaquiel. Se realizarán en dos fases e incluye una renovación del asfalto. Y no se pierdan la historia que les traemos hoy. La de Teresa Morales, la primera mujer en formar parte de la plantilla de la Policía Local de Toledo. Hemos compartido con ella su último día de trabajo a las puertas de su jubilación. Comenzamos. La dimensión misionera es esencial en la vida de la Iglesia. Así lo decía el Cardenal González Martín al que recuerda el señor arzobispo de Toledo en su escrito semanal para Padre Nuestro. Ante la celebración del Domund, don Francisco Cerro nos anima a ser generosos con nuestros donativos. Con ellos apoyaremos la labor de los misioneros que siguen llevando la buena noticia de la salvación a los más pobres. En su escrito semanal para Padre Nuestro, el señor arzobispo de Toledo reflexiona sobre la Jornada Mundial de las Misiones que celebraremos el próximo domingo. Y recuerda al Cardenal González Martín cuando señalaba que la dimensión misionera es esencial en la vida de la Iglesia. Asegura que son muchos los misioneros de nuestra diócesis que han escrito en este tiempo de crisis sanitaria, compartiendo las necesidades y la carencia de medios para evangelizar. Y ante la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, pide que nuestra generosidad no esté en crisis, pues todos somos misioneros y debemos dar respuesta de nuestra fe en este mundo que necesita más que nunca del amor redentor de Jesucristo. Ante las cartas que ha recibido de algunos de nuestros misioneros, reconociendo que no tienen ni para comer, el prelado toledano hace un llamamiento para que no bajen las colectas de este domingo. Y concluye que Toledo siempre ha sido una diócesis misionera al servicio del Evangelio, llevando el corazón de Jesús a los más necesitados. Y este domingo a las 12 del mediodía el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa en el Monasterio de Guadalupe, acompañado por los miembros de la Delegación de Misiones con motivo del Domun. La celebración podrán seguirla en directo en Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Talavera de la Reina entra en nivel 3 con medidas especiales. Sanidad decreta el cierre de la hostelería a las 11 de la noche, suspende casi todas las actividades y limita los aforos de bares, terrazas e iglesias. En los últimos 15 días la tasa de incidencia acumulada supera a los 1.134 casos por cada 100.000 habitantes. Tras varias semanas con tasas superiores a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, Sanidad toma medidas en Talavera de la Reina. El escenario es ya de transmisión comunitaria y el virus está teniendo una especial incidencia entre los mayores de 65. La ciudad entra en nivel 3 pero con controles más estrictos. Durante al menos 15 días la hostelería tendrá que echar el cierre a las 11 de la noche. No puede haber servicio en barra y bares y restaurantes tendrán que reducir el aforo interior al 30% y las terrazas al 50%. Sanidad insiste en que la distancia entre mesas debe ser de dos metros con un máximo de seis personas. La limitación de aforo también llega a las iglesias. De hecho estamos en conversaciones con las autoridades sanitarias puesto que la reducción del número de personas participantes en los actos de culto a 25 sin tener en cuenta el tamaño de las iglesias o el aforo nos parece una medida excesivamente restrictiva. Pero en cualquier caso asumimos estas medidas y las trataremos de cumplir con fidelidad en todas nuestras iglesias. Se limitan aún más las celebraciones. Bodas, bautizos y comuniones no podrán superar las 30 personas en espacios cerrados y las 60 al aire libre. En velatorios el máximo será de 10 personas o 15 al aire libre. Las visitas a las residencias de mayores siguen suspendidas, al igual que el cierre de los hogares de jubilados y los centros de día. Se suspenden todas las competiciones deportivas y las actividades culturales y se cierran cines, teatros, bibliotecas y museos. La ocupación de los autobuses se reducirá a la mitad y los parques y jardines estarán abiertos durante el día, pero cerrarán a las 10 de la noche. Sanidad recuerda a la ciudadanía la importancia de limitar a un máximo de 6 personas los encuentros sociales. Entre el martes y el miércoles Castilla-La Mancha registró 14 fallecidos por coronavirus y 365 nuevos contagios. Desde que comenzó la pandemia 3.426 personas han perdido la vida en la región. Actualmente hay 550 hospitalizados en Castilla-La Mancha, 290 de ellos en Toledo. Además, 74 de esos pacientes se encuentran en la UCI y necesitan respirador. Sanidad ha reducido hoy las restricciones en Torrijos, que pasa a nivel 2, pero prorroga durante otros 15 días el nivel 3 en Año Verde Tajo, La Puebla Nueva, Casa Rubios del Monte, Miguel Esteban y Magán. La localidad de Velada también continúa en nivel 3. Contratos de dos años para los estudiantes que terminen su especialización en medicina de familia. Es la oferta que hará el SESCAM a los estudiantes de medicina y que hoy ha avanzado el presidente regional. Castilla-La Mancha será la primera comunidad en implantar esta medida, ya que hasta ahora los contratos serán de un año. Que a partir de los que, de este año, de los que ya terminen la especialidad en mayo, en vez de un año vamos a garantizarles dos años de contrato para la atención a las familias, tanto en medicina como en enfermería. El 70% mujeres, tanto de médicos como de enfermeras. García Page lo ha anunciado en el acto institucional con motivo de la celebración del Día de la Mujer Rural, un acto en el que el Gobierno ha premiado a seis mujeres por su trabajo durante la pandemia. Y a la misma hora, en el Parlamento regional, se debatía la Ley Estratégica de Reserva de Material Sanitario. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos ha presentado hoy la convocatoria de huelga oficial para el próximo 27 de octubre. Hacen un llamamiento al colectivo médico para que realicen un seguimiento en los últimos martes laborables de cada mes. Esta decisión viene provocada por la actual situación que atravesan los profesionales. Arrastran años de recortes, así como graves defectos de planificación y gestión que afectan a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud. Esto, aseguran, provoca un empeoramiento de la calidad asistencial que se debe proporcionar a ciudadanos y a pacientes. Lamentan la falta de diálogo de las autoridades sanitarias y que, en los más de siete meses de pandemia, no se hayan aplicado medidas para corregir este problema estructural. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de mercancías de camiones estacionados en áreas de descanso, en varias provincias de España, entre ellas Toledo. Los agentes han detenido a ocho personas y se investiga a otra más. Se les acusa de 15 delitos de receptación. Sus trajeron diferente género valorado en más de medio millón de euros y se ha recuperado mercancía por más de 150.000. La investigación comenzó en el mes de julio. La operación continúa abierta y no se descartan más detenciones. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial. La Junta de Comunidades empezará a repartir mañana 6.000 ordenadores y 9.000 routers en centros de educación secundaria para evitar la brecha digital en este nivel educativo. Se trata del convenio Educa en Digital, firmado con el Ministerio de Educación y la plataforma red.es. Este programa, junto al plan de digitalización del Gobierno regional, alcanzará todas las etapas educativas y garantizará un dispositivo informático en cada aula. Una actuación que vendrá acompañada de formación especializada para los docentes, además de una reconversión del sistema educativo para utilizar en las aulas la inteligencia artificial. Toledo estrenará el octavo juzgado mixto el próximo 31 de octubre. Su puesta en marcha se ha retrasado cinco meses como consecuencia de la pandemia. Este nuevo órgano aterriza en la capital regional y ayudará a descargar de materia otros juzgados. Asumirá las demandas de cláusula suelo y otras reclamaciones hipotecarias que actualmente recaen en el mercantil, muy saturado desde hace años. Aunque la llegada de este nuevo juzgado será importante, el avance más significativo recaerá en el mercantil, ya que el 1 de enero el juzgado llevará exclusivamente esta materia y se desligará del juzgado de primera instancia e instrucción número 1. Las obras del Boulevard del Paseo de la Rosa están a punto de concluir, pero aún queda un fleco pendiente. Hace un mes, la alcaldesa anunció el inminente derribo de las casitas bajas para ampliar las zonas verdes en esta arteria de entrada a la capital. Sin embargo, el único y último inquilino de estos inmuebles se niega a marcharse. El ayuntamiento se encuentra en negociaciones con él a través de los servicios jurídicos y sociales del consistorio. Esta persona, a día de hoy, todavía parece ser que sigue viviendo en las casitas. Entonces, bueno, pues estamos, como digo, intentando negociar para llegar a un acuerdo amistoso, como digo, tanto desde el punto de vista de los servicios jurídicos del ayuntamiento como de los servicios sociales, por si se necesita algún tipo de intervención. Nuestra intención, desde luego, no es actuar a la brava ni muchísimo menos, sino llegar a un acuerdo amistoso con este señor. El ayuntamiento firmó el acuerdo de expropiación con los propietarios de las casitas bajas del barrio de Santa Bárbara por un importe de 125.000 euros. Y las ordenanzas fiscales se aprobarán en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Toledo, pero antes, el próximo lunes, se debatirán las alegaciones de los grupos en la Comisión de Hacienda. PP y Ciudadanos piden una rebaja de impuestos y el equipo de gobierno califica de ocurrencia sus alegaciones. Semana previa al Pleno Municipal, en el Ayuntamiento de Toledo, en el que se aprobará el proyecto de ordenanzas fiscales y precios públicos para el próximo año. Los grupos de la oposición presentan ahora las alegaciones al texto y tanto Ciudadanos como PP critican la insignificante bajada de impuestos presentada por el equipo de gobierno justo ahora que las reglas fiscales se atenúan para los consistorios y además se comenzará a cobrar el licio del nuevo hospital. Frente a un presupuesto de casi 90 millones de euros, su bajada histórica son 150.000 euros. Lo que nosotros estamos proponiendo no afecta tanto a la bajada. ¿De verdad que no podemos hacer un esfuerzo los toledanos de realmente ayudar a los vecinos? Desde el equipo de gobierno no entienden la argumentación por parte de los grupos de la oposición y rechazan de pleno una bajada generalizada de impuestos. Porque eso lo único que hace es adelgazar la administración y dificultar o impedir que la administración cumpla con el objetivo para el cual está creada, sobre todo una administración local que es la más cercana al ayuntamiento, que es ayudar a las personas que más los necesitan, a los más vulnerables. El próximo lunes se celebrará la Comisión de Hacienda en la que se debatirán todas las propuestas presentadas por los grupos. Algunas, asegura la portavoz, son peregrinas, como las de Ciudadanos a quienes echan cara que no se hayan preparado esas alegaciones. Eso sí, da por hecho que se incorporarán mejoras como la planteada por el grupo de Izquierda Unida Podemos. En ella se matiza que en la eliminación de la tasa de apertura a los nuevos negocios, se excluya a las casas de apuestas. Y ya han comenzado las obras de mejora del puente de Azarquiel. Los trabajos se acometerán en dos fases. Una primera en la zona interior de la infraestructura para reparar los muros y el sistema de drenaje que estaba provocando el levantamiento de la calzada. La segunda intervención comenzará el próximo lunes y consistirá en reparar las juntas de dilatación y las barandillas de seguridad de la parte superior. Para esta fase, que durará unas dos semanas por cada lado, será necesario un reajuste del tráfico rodado, por lo que se propondrán diferentes alternativas que nunca supongan cortes de tráfico. El presupuesto de la obra es de 50.000 euros y cuenta con un plazo de ejecución de dos meses. Canal de Ocesano estrena esta noche un nuevo programa coincidiendo con la fiesta de Santa Teresa de Jesús, maestra de oración. Escuela de Oración es una iniciativa para este curso pastoral que coordinará la delegación de espiritualidad y que impartirá todos los sábados a las 6 de la tarde desde la capilla de la Inmaculada, el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. El objetivo es convertirse en un medio eficaz para aprender a orar y profundizar en nuestra relación con Dios a través de los medios de comunicación diocesanos. La tasa de pobreza en Castilla-La Mancha es la quinta más alta de toda España, aunque cae un 3% respecto al año anterior. Son datos del informe del 2019, elaborado por la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Piden medidas urgentes para evitar que la situación empeore por la pandemia. Una de cada tres personas en Castilla-La Mancha se encuentra en situación de pobreza. Son 624.000 castillano-manchegos, el 30,7% de la población. Son datos ofrecidos hoy por la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social tras presentar su décimo informe correspondiente al año 2019. En él se refleja la desigualdad territorial en nuestro país, con 15 puntos de diferencia entre las comunidades del norte y del sur. De hecho, la tasa de pobreza en Castilla-La Mancha es un 21% más elevada que la media nacional y la quinta más alta de toda España. La situación se prevé que empeore en los próximos meses como consecuencia de la crisis sanitaria. Sí, que hay ya la ajena 2030 que persigue estos objetivos también de luchar contra la pobreza en todo el planeta y también en España y Castilla-La Mancha. Denuncian que las estrategias para luchar contra la pobreza son insuficientes. Además, la pobreza sigue afectando más a las mujeres que a los hombres y aunque la situación severa se redujo notablemente el pasado año, sigue siendo muy elevada y sitúa a Castilla-La Mancha como la cuarta región con la tasa más alta solo por detrás de Andalucía, Asturias y Extremadura. Preocupante también es el hecho de que en España tener hijos es un factor de riesgo. La línea de color rojo es la que muestra a las personas que viven en hogares con niños, niñas y adolescentes y la de abajo es la de las que no los tienen, las que viven en hogares y menores donde solo hay adultos. Y las diferencias son muy grandes. Para este año hay diferencias de 1,3 puntos que como dije antes es mucho porque porcentualmente es más de un 25%, de 4,1 a 5,3 que tienen los hogares que tienen niños. Este décimo informe no invita al optimismo y es que la pandemia dejará importantes secuelas sociales en la región y el ingreso mínimo vital solo alcanzará a los casos más graves. Cuenta atrás para que el Teatro de Rojas levante el telón tras la pandemia. Este domingo comienza la temporada con el radioteatro Galdós en los infiernos. Una cita para la que todavía quedan entradas y mañana saldrán a la venta las del siguiente espectáculo. El 31 de octubre el Palacio de Congresos acoge la función de Señor Ruiseñor, la última obra de Els Joglars. Como el público es nipón, merece una explicación. El auca es una historieta hecha en forma de viñeta, como pueden ver. Las localidades pueden adquirirse en la web o en las taquillas del teatro desde las 10 de la mañana. Tuve una juventud gozosa. Dibujaba cualquier cosa. Fue el año del cambio y no solo para nuestro país. En 1982, Teresa Morales se convirtió en la primera mujer de la policía local de Toledo. Ahora le toca despedirse. Hoy celebra su cumpleaños y su santo jubilándose de una profesión en la que ha abierto camino a otras mujeres y de la que solo quiere recordar todo lo bueno que ha vivido. Año de elecciones generales, del Mundial de Naranjito, de la visita del papá San Juan Pablo II. El año 1982 fue especial para todos, pero mucho más para Teresa Morales. En blanco y negro en la puerta de Bisagra. Yo lo recuerdo perfectamente porque además es que todo el mundo me miraba. Yo estaba deseando de llegar a mi casa y esconderme, ¿no? Como, por favor, tierra, trágame, ¿no? Porque de esa imagen en blanco y negro a esta otra hay 38 años de diferencia. Los que separan el día en el que se incorporó a la plantilla de la policía local de Toledo del día en el que se despide de compañeros y profesión. Hoy es 15 de octubre, celebra cumpleaños y onomástica y se jubila. Se lleva de regalo un buen puñado de recuerdos. Me llevo muchos recuerdos, me llevo muchas gratificaciones personales, me llevo muchas experiencias. Entonces, gente que he conocido a lo largo de los 38 años como Toledo, es eminentemente turístico, pues entonces he conocido gente de muchos sitios del mundo, ¿no? Y grandes compañeros que le han hecho más fácil el camino. Llegó de Guadamur y fue la primera mujer que se incorporó a la plantilla de la policía local de Toledo. Ahora ya son 16 mujeres. Pero no fue tarea fácil abrirse camino en un mundo de hombres en el que tuvo que escuchar... ...que qué hacía yo, que por qué tenía que quitar el trabajo a un hombre, que por qué no me iba a otro sitio, que por qué no me casaba con no sé quién... Pero bueno, todas esas cosas yo prefiero casi ni recordarlas. Fijad, yo sé que es muy interesante a nivel de lo que ocurría en aquel tiempo, pero prefiero casi ni recordarlas. Y lo cierto es que su llegada al cuerpo no fue sencilla. El jefe de policía no se lo puso fácil, pero recuerda con cariño el apoyo del alcalde, Juan Ignacio de Mesa. También la evolución de la profesión, que ha ido a la par que su propia historia. No siente nostalgia, afronta el futuro como un tiempo para sus aficiones. Completar mi inglés, mis paseos, mis libros, muchísimas cosas. Toledo tenemos, yo no sé si ya vamos por 107 o por 108 monumentos, entonces ahí quiero yo cada uno de ellos. Y un poco urgachear también en lo que es la historia de policía. Lo dice ella, que ya forma parte de la historia de la policía local, que ha sido pionera en su trabajo dejando atrás los zapatos de tacón y el bolso de la imagen del 82 para abrir el camino a las siguientes generaciones. Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Son las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelva la prisa el que hacer la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Vuelva la alegría y se vaya la pena. En Eurocaja Rural el valor eres tú y aquí no necesitas volver porque nosotros nunca nos hemos ido. Eurocaja Rural. Estuvimos, estamos y estaremos. Para los que hoy se hayan confiado en que lucía el sol y de nuevo la jornada se presentaba con cielos despejados en la capital, habrán comprobado que el paseo por el entorno del río Tajo ha sido más frío de lo habitual. Han bajado las temperaturas y lo hemos notado especialmente en el caso de las mínimas, que a primera hora descendían hasta los 4 grados en la capital. En la región mañana viernes 16 de octubre seguiremos disfrutando de cielos poco nubosos, aunque llegarán algunos intervalos de nubes en la segunda mitad del día. Eso sí, las temperaturas mínimas serán aún más bajas y se esperan heladas débiles en el norte de la comunidad. En la provincia de Toledo la previsión de la EMET apunta a un día muy parecido al de hoy, con máximas en torno a 20 grados, aunque en puntos como Caña no pasarán de 16. En cuanto a las mínimas, el termómetro marcará apenas 3 grados. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Ahora les dejamos con el programa Escuela de Oración. Gracias por su compañía, feliz noche y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!